El salió y dejó la casa vacía y se entregó al suave aire del desierto y entonces la vio la luna rojo sobre el mar negro luna rojo Primero león luego cordero ruega a Dios poder volver del desierto desde que vio la luna roja sobre el mar negro luna roja luna roja luna roja la luna roja luna roja luna roja luna roja luna roja y se me gusta la luna roja luna roja ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!